O.J. Simpson, exjugador de la NFL, fue sentenciado a seis años de prisión por secuestro y robo. Héctor, ven cómo le tiene los detalles en los deportes. El exjugador de la NFL, O.J. Simpson, de sesenta y un años, fue sentenciado por lo menos seis años de prisión por secuestros, robo a mano armada por haber utilizado armas de fuego para forzar a dos comercializadores de objetos deportivos a devolverle a algunos de ellos que consideró le habían sido robados. Por otra parte, los cargadores de San Diego vencieron a Oakland treinta y cuatro siete y mantienen su esperanza de avanzar en la postemporada de la NFL, aunque tienen marca de cinco ganados y ocho derrotas. A pesar de enfrentar a dos equipos con récord negativo, el partido pasará a la historia porque se transmitió en tercera dimensión por primera vez en la historia de la NFL. Y en el fútbol mexicano, Raúl Arias, el director técnico que llevó al San Luis al superlibrato de la apertura dos mil ocho, quedó desligado del club y se rumora que pasará al Necaxa. Ambos clubes son propiedad de Televisa y se manejan con ómidas modestas, por lo que muchas veces no pueden retener a jugadores exitosos o técnicos que triunfan. Y por último, la reciente salida del hijo del perro aguayo del Consejo Mundial de Lucha Libre y la creación de la nueva empresa de los perros del mal no preocupan al máximo jerarca del Arena México, Francisco Alonso Luterot, quien los ve como una nueva oportunidad para que surjan nuevos talentos para HCN, informó Héctor Benjón.